De que sirve ganar si no sabes compartir El dinero en soledad es un corazón sin latir He visto panas llorar por una pena sin fin Y el hambre hacerlos migrar a muchos metros de aquí Por eso pido que el dinero no llegue Que el camino se ilumine y que la fama no me ciegue No hay un respiro y no creo que sea tan breve Que se callen mis demonios con las narices con nieve El mundo tiembla y los leales se cuentan Y no salgo de este sueño aunque me griten despierta Tengo la mente dañada y mis sentimientos alerta Por si la suerte me llega de una forma violenta Debo cuidarme aunque mi madre ya reza Si yo elegí la tristeza soy un dolor de cabeza Debo alejarme cuando la ira comienza a susurrarme al oído Y veo crecer la maleza soy una mezcla De la guerra y la piedad del dolor que se genera Tras un acto de maldad De los años de batalla con la envidia y la ansiedad Y de todos los caídos presos de su libertad Por eso quiero que Me abraces toda la noche y quiero ver llover Hasta que acabe la noche y quiero que Me abraces toda la noche y quiero ver llover Hasta que acabe la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!